Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Gracias por el favor de su atención en nuestro segmento de salud y bienestar. Esta mañana nos acompañan en nuestra revista de Sol a Sol, el doctor Jorge Martínez Serrato del Hospital Vivian Pelas. Él es neurólogo y neurofisiólogo. Él nos viene a hablar sobre la enfermedad del Parkinson para ir comprendiendo más sobre esta condición que viene afectando una enfermedad neurodegenerativa que es una posterior también a la enfermedad del Alzheimer. Es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa posterior al Alzheimer. Pues bien, tenemos en esta mañana al doctor Jorge Martínez, a quien les presento y con él vamos a conversar sobre este tema. Doctor, bienvenido a nuestra revista de Sol a Sol. Qué gusto tenerlo en esta mañana, poder compartir con nuestra audiencia y explicar un poco más sobre esta condición, sobre esta enfermedad del Parkinson. Para que usted, ¿qué es la enfermedad del Parkinson, doctor? Sí, como mencionaste, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo degenerativa. Es una enfermedad progresiva donde lo que sucede es que se disminuye la producción de dopamina. La dopamina está en una parte del cerebro que se llama sustancia nigra. Entonces, esa disminución de dopamina hace que se manifieste fundamentalmente con lentitud de movimiento, que se llama bradicinesia, temblor en reposo, rigidez e inestabilidad postural. Esos son los síntomas característicos de esta enfermedad. Y así como se puede ir percibiendo, digamos, cómo inicia esa enfermedad, cómo se va manifestando. Cuando uno hace el diagnóstico de estos síntomas, ¿verdad?, que mencionamos anteriormente, ya ha habido una fase previa, una fase previa que son síntomas no motores. Entonces, en esa fase previa, ¿qué podríamos encontrar? Disminución del olfato, puede haber trastornos de sueño, que lo que llamamos trastorno del comportamiento del sueño REM, son aquellas personas que duermen en la noche y de pronto tienen un comportamiento agitado, violento, como que estuvieran soñando en ese momento, ¿verdad?, viviendo su sueño. Eso se llama trastorno del comportamiento del sueño REM. Puede haber también disminución en el afecto, depresión. Entonces, todos estos datos son síntomas previos para la enfermedad de Parkinson. Cuando ya diagnosticamos la enfermedad de Parkinson, generalmente ya ha habido una pérdida de neuronas dopaminergicas alrededor de un 60 a 80%. Es decir, y hablábamos, ¿verdad?, que la dopamina, así es, esta sustancia es la que produce el bienestar, la felicidad en la persona, o sea, que puede incluso, digamos, sentirse triste y es a causa también de la enfermedad también que está siendo manifestada. La dopamina se encuentra en diversas partes del cerebro, pero cuando se disminuye la producción en la sustancia negra, entonces es que nos da las manifestaciones motoras. La dopamina también influye sobre la parte del estado de ánimo. Es por eso que en las personas depresivas se disminuye la dopamina, pero también hay otras sustancias que en estos pacientes se disminuyen también, como es la serotonina. La serotonina, perfecto. Ahora, doctor, ¿en qué edad se presenta más frecuente, digamos, esta enfermedad del Parkinson? La edad de presentación más frecuente es alrededor de la quinta, sexta década de la vida y es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Y por qué es más frecuente? Ya entonces a partir de los 50 años un hombre entonces puede empezar a manifestarse, pero ¿por qué es más frecuente entonces en los hombres? Hay que ver que hay factores de riesgo para esta enfermedad. Hay un factor de riesgo muy importante en la edad. A medida que aumentamos en edad tenemos mayor riesgo de la enfermedad, pero en hombres es más frecuente. El otro factor de riesgo importante es tener un familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson. Eso aumenta el riesgo de tener Parkinson. No necesariamente es de tipo hereditario, pero te aumenta el riesgo. Y hay otros factores que son factores también de tipo ambiental, como es la exposición de pesticidas, herbicidas a largo tiempo. Sobre todo en las zonas rurales que te pueden predisponer a la enfermedad de Parkinson. Se va sumando entonces a eso para venir y después presentar esta enfermedad. Ahora, la prevalencia de la enfermedad en cuanto a la población, digamos, como para entender, digamos, también, que está afectando de alguna forma, ¿verdad?, y que está impactando en la población universal. Generalmente, la prevalencia anda alrededor del 1% de la población mayor de 60 años. Pero se calcula, ¿verdad?, o en los estudios a nivel mundial, es de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes. Esto estaríamos proyectando un estimado que en Nicaragua aproximadamente debe de existir unos 6.000 a unos 12.000 pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahora, una vez que se diagnostica, inicia, digamos, ese proceso de tratamiento. Pero usted decía, ¿verdad?, es una enfermedad degenerativa, o sea, que va progresando. ¿En qué ayuda, digamos, toda esta etapa de la condición del tratamiento? Sí, cuando se diagnostica la enfermedad, muy importante es que la enfermedad se diagnostica desde el punto de vista clínico. Tenemos que llenar ciertos criterios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El paciente debe tener disminución en la velocidad de su movimiento, es decir, bradicinesia, debe estar lento en los movimientos y asociado ya sea a temblor o a rigidez o a inestabilidad postural. Generalmente la inestabilidad postural es muy tardía, pero debe tener siempre lentitud de movimiento más temblor o lentitud de movimiento más rigidez. Esos son criterios ya a nivel mundial, que son los criterios del Banco de Cerebro de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido. Posteriormente, una vez con el diagnóstico, entonces podemos enviar algunos estudios para hacer un diagnóstico diferencial, como es tomografía o resonancia magnética. No es que la tomografía y la resonancia me van a decir, tienes Parkinson, sino que estos estudios permiten excluir otras enfermedades que pueden similar o imitar la enfermedad de Parkinson. Una vez diagnosticado, pasamos entonces al tratamiento. El tratamiento no es curativo. El tratamiento es hacer que estos síntomas que tiene el paciente se disminuyan y el paciente tener una mejor calidad de vida, un mejor funcionamiento. ¿Y cuál es el pronóstico del paciente una vez que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson? El pronóstico es bueno, ya que la sobrevida de estos pacientes anda alrededor de 15 años en promedio. Hay algunos pacientes que evolucionan un poco más rápido, hay otros que evolucionan en forma más lenta, de manera que pueden llegar a tener hasta 20 años. Si un paciente se diagnostica Parkinson de manera tardía, por ejemplo, 80 años, tiene un buen pronóstico porque sabemos que no va a fallecer de enfermedad de Parkinson, sino de alguna otra enfermedad. Y con el tratamiento actual, entonces su calidad de vida va a ser bastante buena. El Parkinson cuando se presenta en personas jóvenes, generalmente es un poco más lento, pero cuando se presenta en forma jóvenes tenemos que sospechar la posibilidad de que haya Parkinson hereditario, que es un porcentaje bien pequeñito, alrededor de un 5 a 10%, ¿verdad? La presentación en forma joven. Generalmente la presentación es tardía. Usted decía también que la enfermedad del Parkinson puede incluso llegar a confundirse con otros padecimientos, con otras enfermedades, digamos, cuando se está viendo, digamos, la persona puede decir, bueno, estoy, yo creo que tengo Parkinson, pero puede, digamos, asociarse también a otra enfermedad. Sí, el problema es que la enfermedad de Parkinson puede parecerse, algunos datos, a otras enfermedades. Entre ellas está, por ejemplo, la atrofia de sistemas múltiples, ¿verdad? Son nombresitos un poco raros, la parálisis supranuclear progresiva. La atrofia, la atrofia de sistemas múltiples. De sistemas múltiples, ajá. Sí, la atrofia de sistemas múltiples es una enfermedad en la cual tiene muchas características como la enfermedad de Parkinson. Sí. Hay otras que es la parálisis supranuclear progresiva, pero ¿cómo la diferenciamos? Sí. Por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva se diferencia en que el paciente tiene dificultad en sus movimientos verticales, tiene dificultad para mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Y la atrofia de sistemas múltiples, además de tener algunos rasgos parkinsonianos, puede tener rasgos cerebelosos de incoordinación o rasgos de trastornos autonómicos. De debilidad, digamos, para poder sostener cosas o... Perfecto. Doctor, ¿sus recomendaciones finales? Si, digamos, una persona está notando, digamos, que tiene esos síntomas, acudir a un especialista para poder venir a ser diagnosticado. ¿Qué recomendaciones también en cuanto al tipo de vida que debemos de llevar también para poder mantener siempre la salud y el bienestar? Sí. Cuando sospechamos la enfermedad, primero hay que hacer un diagnóstico temprano para ayudar al paciente y que tenga una mejor calidad de vida, como hemos dicho anteriormente. Segundo, ¿verdad? A veces nos preocupamos porque la persona tiene algún temblor y no todo temblor es enfermedad de Parkinson. El temblor puede ser por múltiples causas. Entonces, es recomendable buscar la ayuda de un especialista en neurología para que pueda tener un diagnóstico adecuado. Y, por otro lado, si tiene la enfermedad de Parkinson, actualmente hay tratamiento para la enfermedad de manera que se le puede ayudar a este paciente a tener una mejor calidad de vida. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por su visita aquí en nuestra revista de SolaSol. Gracias por su invitación. Gracias a usted por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos pronto, doctor. Y a ustedes también, no se retiren. Quédense con nosotros. Valeria está con más información aquí en nuestra revista de SolaSol. Adelante, Valeria. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.